En Durango no ha detonado una alerta por la difusión viral de la historia del momo y la figura de un niño que enseña a realizar un nudo para ahorcarse a través de WhatsApp, asegura el subsecretario de Prevención Social del Estado, José Luis Amaro, quien hoy informa que ante este tema han incrementado la prevención en las redes sociales. Nos dio la instrucción el licenciado Javier Castellón, secretario de Seguridad Pública, que prendiéramos una campaña en materia de prevención. Cabe destacar que el tema del momo y el tema de cómo ahorcarse no ha detonado en Durango, estamos trabajando en prevención. El tema que ha circulado en redes de la niña que se trata de ahorcar, eso pasó en Brasil, no es en México. El tema del momo también estamos trabajando fuertemente con la unidad cibernética, ya está tratando de vincular quién está promoviendo o repartiendo estos temas para actuar en consecuencia y poner ante el Ministerio Público para que se sancione este tipo de delito. Yo creo que vamos avanzando y hacemos el llamado a los padres de familia para que valoren y revisen los teléfonos de los muchachos, las redes sociales con quienes están comunicando para que en materia de prevención el tema del momo no se detone en Durango y el tema de cómo ahorcarse, los niños también. No tenemos ningún caso detectado el día de hoy. Señaló que el caso del niño que enseña a ahorcarse se ha detectado en Brasil y en el caso de la historia del momo han trabajado para prevenir que esta permee en la sociedad de la entidad. Este viene en el sentido de que hace que los muchachos se flagenen, que hagan algunas cuestiones en contra de su vida y es un tema que manejan ellos, tienen un software que ya se está trabajando también en otros números, o sea, también hay gente que se dedica a llamar de ya números de otros estados en este tema del momo, no lo hemos detectado, pero si llega a pasar, ha pasado en otros estados, si llega a pasar, denúncienlo al 911 y cuelguen, automáticamente colgando se termina este tema. Yo creo que en ese sentido sí los invitamos a denunciar y a trabajar fuertemente en prevención en este sentido. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado. ¡Gracias!